Me transportaron a un raro país, dominado por monstruos. Soy el mejor jugador, tengo que salvar este lugar del maligno mob. Son dominados de los monstruos, cibernéticos, monstruos, cibernéticos. Muestrame el disco que al templo he de llevar, tengo que encontrar el disco que al Fénix liberará. Me transporté a este lugar en que los monstruos están, soy el mejor jugador que hay por aquí, los libraré del maligno mob, son los monstruos, cibernéticos. Monster Rancher Hoy presentamos Cielos Asuntos. ¿Qué pasó? Esto está completamente destruido. La piedra mágica también desapareció. ¿Quién eres? Me llamo Monol y nací para solucionar el pasado. ¿A qué te refieres? ¡Muévanse, tropa! ¡Sí, señor! ¡Es el ejército dragón! ¡Sí, ya volvieron! ¡Sí, amigos! ¡Qué bien que los veo! ¡Monol! ¿Qué estás haciendo aquí? Monol me capturó y me encerró en el Monte Kairus. Lo vio todo. La piedra mágica desapareció cuando usaron la puerta final. ¡Voy! Hasta la puerta final se había destruido para cuando llegamos allá. Tal vez porque la puerta final era la clave para resucitar al Fénix. Con razón la destruyó. Entonces el Fénix no podrá regresar. ¡Esperen! ¡Aún hay una forma de hacerlo! ¡Sí! Es cierto. Es muy pronto para rendirse. Es exactamente lo que vine a decirles. Vine a ponerles al corriente. ¿De qué hablas? Concéntrense en abrir sus mentes. Eso es. Ahora aclaren su mente de todos sus pensamientos. Bien. Así se hace. Piensen en la antigua guerra, cuando Moe y Fénix pelearon. La puerta final absorbió la energía de una de las piedras mágicas. El cuerpo y el alma de Moe fueron separados. Al mismo tiempo, el alma del Fénix y su cuerpo se separaron. El alma del Fénix se dividió en cinco entidades separadas y voló en todas direcciones. Se fusionó con cinco discos misteriosos. ¿Qué? ¿El alma del Fénix se separó? Y si se fusionó con cinco discos misteriosos... Entonces el alma del Fénix está dentro... De cinco monstruos. Entonces no era dentro de Genki. ¿Cinco? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Dama cinco! Es mera coincidencia. Sí, claro. Qué buena broma. Nos habríamos ahorrado la búsqueda si tuviéramos el alma del Fénix dentro de nosotros. Disculpen, pero esto no es coincidencia. ¿Qué dices? La Piedra Mágica llevó a Holly a cada uno de ustedes. Luego los guió hasta Falcon, a mí y a muchos otros. La Piedra Mágica les daba experiencia para que se convirtieran en el Fénix. Entonces nosotros cinco somos el Fénix. ¿El alma del Fénix está dentro de nosotros? Así es. ¡Oh, ya! ¡La cima de la montaña está en llamas! ¡Oh, oh! Parece que Moe está atacando el Monte Kairus. Pero, ¿qué caso tiene? Usará el magma debajo del Monte Kairus para abrir la Tierra y poder destruir a cada ser viviente en el planeta. No, si lo evitamos. ¿Qué podemos hacer? La puerta final y la Piedra Mágica desaparecieron. Tienen su valor. ¡Ah! La energía de la Piedra Mágica jamás se desvaneció, ni siquiera en los momentos más difíciles. Es la energía del valor. ¿Valor? La Piedra Mágica fue hecha por el hombre. No podía revivir al Fénix. Lo que el Fénix necesita para resucitar es valor. La clase de valor que da la experiencia. Y Genki, tú eres crucial en todo esto. Debido a tu ilimitado valor y tu amor por los monstruos, que encenderá su valor. ¿En serio? Sí. Es precisamente por lo que Mochi pasó por el portal del tiempo y te trajo aquí. Por eso Mochi salió del CD-ROM de Genki. Exactamente. Ahora Genki, debes recolectar su valor y unirlos como uno solo. Genki. ¡Aaah! Toma un disco, atrévete. Al pasado volverás. ¡Liférate! ¡Lo lograrás! ¡Libera tu disco! El Fénix siempre asusta a Mo. ¡Libera a los! ¡Todos los quieren! ¿Qué hay de ti? ¡Libera a los! ¡Es un misterio el maligno Mo! ¡Libera tu disco! ¡Siempre los lagas resisten por Mo! ¡Libera tu disco! ¡440 puntos habrá! ¡Cuántos lograste liberar! ¿Cuántos has liberado? ¡Hagámoslo Genki! ¡Oh! No hay muchas opciones. Nos fusionaremos con el Fénix. Detendremos a Mo. Mochi intentarlo, Chi. ¡Esperen! Pero, si todos se fusionan... Será como cuando Big Blue y yo nos fusionamos. Su cuerpo y su conciencia desaparecerán. ¡No puedo hacerlo! ¿Chi? No podría soportar no volver a verlos. Genki. Genki. ¿Recuerdas lo que dijiste? ¿Qué destruirías a Mo y convertirías de nuevo el mundo en un lugar pacífico? Te seguí hasta aquí porque creía en lo que dijiste. ¡Tiger! Golem piensa igual. Tu determinación da a Golem esperanza. ¡Claro! Siempre fuiste nuestra mejor motivación, Genki. Amigos. ¿En serio? Aunque esto signifique que desaparezcamos. ¡Un segundo! Yo quiero ser quien lo diga. No lo lamentaremos porque nos convertiremos en el Fénix. Suezo. ¡Mochi! ¡Guay! ¡Mochi! Amigos. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Hagámoslo! Vayamos a nuestro nuevo viaje. ¡Vamos a la aventura! ¡No temas! ¡Sí! ¡Vamos! No hemos terminado. ¡Soldados! ¡Cuánto con ustedes! ¡Señor! Estaremos contigo hasta el fin. También yo. Gracias. ¡Muévanse! ¡Sí, señor! ¡Muévanse! 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 ¡Denme su valor! ¡Todos! ¡Tomen! ¡Nuestra esperanza y nuestras lágrimas! ¡Nuestro valor! ¡Denki! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos, viejo! ¡Sueso! ¡No estés triste! ¡Estaremos aquí! ¡Golem! ¡Gen! ¡Amigos! ¡Genki! ¡Fue maravilloso conocerte! ¡Mochi! ¡No, Mochi! ¡No te vayas! ¡No! 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 ¡No ! No, 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 no. No, 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 no. ¡Penix! ¡Usen todo el valor que les hemos dado! ¡Penix! 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 Creo que te comprendo muy bien. Tú y yo estamos destinados a una batalla eterna mientras vivamos. En ese caso, no puedo dejarte existir, ni a mí mismo. ¡Penix! 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 ¡Mis amigos! ¡Oh! ¡Tiger! ¡Golem! ¡Ger! ¡Hizo eso! ¡Mochi! Los discos misteriosos están volviendo. Y miren la cresta de los malos. ¡Geeky está cayendo! ¡Geeky! ¡Geeky! ¡Ah! ¡He vuelto a mi mundo! ¿O acaso habré soñado todo esto? No, sé que lo que pasó tuvo que ser real. ¡Lo hice! ¡Realmente lo hice! ¡De verdad lo hice todo! Creo que volveré a casa. ¡Ah! 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 ¿Por qué? ¡Me siento tan vacío por dentro! ¿A quién trato de engañar? ¡No puedo hacer nada sin mis amigos! ¡Nada! Y todos dijeron que yo era el niño más valiente que conocían. Genki? Genki. ¡Holi! ¿Qué pasa? Tú no eres así. Tú nunca te deprimes, Genki. Tienes razón. No debes llorar, Genki. Recuerda, la felicidad hay que crearla. Con energía y con mucho valor. No te rindas, Genki. Gracias, Mochi. Sí. Amigos, me hacen mucha falta. Volveremos. Piensa en nosotros cuando sople el viento. Siempre estaremos cerca de ti. Puedes verme cuando quieras. ¡Te esperaremos! Siempre seremos uno. No. No. ¡Bele, hombre! ¡Vamos a la ayuda! No. ¡Vamos a la ayuda! No, no, no. No, no, no. No, no.